muy buenas softófilas y softófilos gamers y casuals bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de battlefield 1942 en esta ocasión nos encontramos en la batalla de giza y esto debo deciros que no es una batalla que tuvo lugar nunca es un mapa totalmente inventado que me encontré en listado del juego creo que debido a que el juego bueno este al final está en free water y al tenerlo de esa manera pues hay mapas de autor de la comunidad que son bastante interesantes como éste y éste se trata de un mapa en las pirámides de giza que al final si lo sabéis pues las pirámides están justo al lado de la de lo que es la ciudad del cairo así que si me equivoco pero bueno básicamente pues ya vais a ver cómo es el mapa es totalmente invento pero es entretenido tenía mis dudas sobre subirlo pero como quiero subir íntegramente lo que tengo del battlefield pues he decidido que sí que voy a hacer un vídeo sobre esto hay otros mapas que también son este este es fijaos en este principio tenía una presentación especial era un mapa de un autor de la comunidad hay tres mapas de la comunidad algunos también otros formados entonces no voy a poder poder poner todos porque algunos pues francamente están muy mal terminados ha desarrollado se ven incluso algunos el código por alguna razón que no entiendo este principio funciona bien no he tenido ningún problema al probarlo lo que sí pues vais a ver que hay objetos raros que no se ven en él en el battlefield estándar no en vainilla así que vamos allá no hay ni que explicar nada histórico saldría que explicar esta cuestión técnica y vamos a ver qué nos encontramos vamos a jugar con el lado británico para que sepáis bueno tenemos los tanques pero luego tenemos este camión con un v2 lo que parece ser un v2 y a mí me apetece cogerlo aunque ya vais a ver que es totalmente disfuncional o yo no lo veo el modo de manejarlo pero bueno vamos rápidamente al checkpoint que hay que tomar yo voy a pasar a este primer checkpoint porque hay uno más adelante que es el de las pirámides voy a tomar a los robots este primer checkpoint vamos a ir a tomar a los robots este primer checkpoint vale entonces llegamos aquí a las pirámides un poco a toda leche y bueno yo no puedo coger ahora lo que es el cohete pero lo voy a poner aquí y voy a poner aquí el camión para que dispare lo que venga por aquí aquí ya veis que está esto pues activo por por la unidad que está dentro y bueno si veis lo que os comentaba en el mapa o sea es totalmente irreal a ver vaya me cago en me están cayendo de pepinazos al ni le hemos disparado bueno qué pena así podemos bueno es eso de ahí para que os hagáis una idea van a empezar a venir por ahí yo no tengo ningún tipo de proyectil nada y como os mostré pues el mapa es esto que no esto no es esto es una isla obviamente pero bueno aquí si lo es no hay unidades pero no sé que vamos a poder utilizar aquí para atacar esos tanques que vienen están disparando pero como que no disparan del todo bien yo me he equivocado bueno hay tanques pero no avanzan ahora si vienen avanzando una vez yo veo que intenta disparar con el V2 pero no llega voy a coger la amatreadora y voy a matar a esos que vienen cosas curiosa uuuh ya me han dado uy como se ha descapturado esto me voy a pegar el ingeniero porque quiero a los que están lo que es poner aquí cosas. Oh, se han cargado de la metrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, me descorto con el rifle, la verdad, pero la batalla está a punto de ganarse. Esto es muy fácil. Tenemos este punto y es que esto es un matadero al final. No tenemos munición, así que vamos a cargar. Vamos a curar ese tanque. Vamos a arreglar ese tanque. Ese cae aquí, ese cae aquí. Joder, no hay que variar eso. A ver si tenemos tiempo a arreglarlo, porque está esto hecho un cristal. A ver si hay cuatro unidades, ya no queda nada. Hostia, ¿eso ha salido volando? Joder. Bueno, esto ya está ganado, pero no dura nada la batalla. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Me han tirado a todos lados. Bueno, esto ya ha ganado, no... No hay nada que hacer. Voy a coger el explotador para disparar un poco a lo lejos. ¡Mierda! 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 Pero ya está. Bueno, esta es la batalla de Guiza. De Guice. La verdad es que ha sido muy rápido. Como os digo, cero valor histórico. La victoria de Argen. Mira, encima te pone cosas de Argen, porque imagino que lo han hecho en base al mapa de Argen. Pero bueno, esto es Egipto. No, Holanda. Así que, en fin. Bueno, espero que os haya gustado. Una pantalla, pues, interesante. No muy larga. Así que, en fin. Nos veremos en otra partida en la que ya sí veremos mapas muy interesantes a nivel histórico que ha desarrollado la comunidad. Y que, en fin, pues, espero que nos den más juego. Un saludo y nos vemos en la siguiente.